Muy buenas noches en Puntos, soy José Luis Arevo, los saludo con muchísimo gusto a nuevo de mi compañera Denise Merger en este día 1 de enero del 2021. Muchísimas felicidades. Pese a los múltiples llamados de autoridades de todos los niveles a celebrar la llegada del año nuevo en casa para evitar aglomeraciones, en diversas entidades realizaron festejos masivos donde no se respetó la sana distancia ni las medidas de higiene. En Playa del Carmen, Quintana Roo, decenas de personas, entre ellos varios turistas nacionales y extranjeros llegaron a la quinta avenida para festejar la llegada del año nuevo. Los antros, bares y restaurantes permitieron aglomeraciones, pese a que a los asistentes no portaban cubrebocas ni respetaron la sana distancia. En el puerto de Acapulco se registró un fenómeno similar. Algunos establecimientos permitieron que de manera clandestina las personas festejaran sin ninguna restricción. A pesar de que el gobierno estatal ordenó el cierre de playas y no se permitió la pirotecnia para evitar aglomeraciones. Y en Nuevo Vallarta, Nayarit, se organizaron varios eventos masivos con DJs y espectáculo de bailarines. Sobre el boulevard del puerto de Alvarado, Veracruz, los habitantes incluso colocaron templetes para realizar un festejo masivo. Mientras que en el municipio de Santiago, en Nuevo León, decenas de jóvenes acudieron a un rape sin respetar ninguna medida sanitaria.